¿Qué tal señores? Muy buenos días, gracias por permitirles, acompañarles. Bueno, estoy bastante rápido, llegando unos minutos más tarde, me tendré que sancionar yo misma, en virtud de que tuve hoy lo que yo llamo siempre un bateo y corrido. Estaba en Telesistema esta mañana, en el programa, de ahí me fui directamente a un trabajo que estamos haciendo y de ese trabajo aquí directamente, o sea, sin pausa desde las 4.30 de la mañana, cuando comenzamos a verificar las noticias del día. Entonces fui al 911, que debo decir, agradezco todas las informaciones, aquí está contenido, muchas de las informaciones que me dieron y que posteriormente tendré la oportunidad de compartir con ustedes, porque, bueno, el 911 como agencia tiene múltiples agencias, 5 como centro de coordinación de la emergencia en el país, entonces me mostraban un poco el sistema de operaciones o cómo son las operaciones del sistema, ellos me dieron unas gráficas y tenía un camarógrafo, pude grabar parte, pero ya luego yo les puedo comentar, pero sí quería de entrada decirles, porque estaba en esta gestión, que fue lo que de algún modo me atrasó, me atrasó para llegar aquí en la mañana, ahí están ustedes viendo cómo funciona el sistema, pero otra cosa es mirarlo ahí, por ejemplo, y mirarlo en el terreno. Entonces, las capacidades de las cámaras, por ejemplo, entrar al centro de monitoreo en vivo, en tiempo real, de las cámaras que hay en el país, son 5.019 cámaras, la mayoría en el Distrito Nacional, son cámaras con una gran capacidad, pueden captar ahí, o sea, el detalle, esa gente que va y choca a uno y dice, me voy, ay hermano, no, porque mire, es que la cámara lo capta, le ve la placa, le ve todo, lo va a atrapar, por eso es que ustedes vengan a cada rato un guagüero que le da a un motorista o que hace un desastre en la vía pública y se va. Y después dicen, mire, aquí hemos localizado, por trabajos de inteligencia, hemos localizado a este guagüero que se responde al nombre de fulano y se lo ha sometido a la justicia. En realidad, el territorio nuestro está dominado, o sea, hay una verificación del territorio territorial. Incluso se dan situaciones en las que hay un accidente o alguien herido que es abandonado y llegan las unidades de asistencia sin que nadie le llame porque tienen las cámaras funcionando. Entonces, bueno, entre la recepción de las llamadas, la calificación, la clasificación de esas llamadas, el centro de envío, que es un área de mucha vida, eso es como un hervidero de gente y de energía, hablando con la gente, recibiendo llamadas y en el centro de recepción se reciben, pero los que envían ya están destinando a esos que, cuando usted está hablando con un operador, están declinando al área de envío y ahí están analizando la ruta, quién es que está más cerca, cómo va a llegar, todo eso. Entonces, la verdad que yo fui al 911 por un tuit que puse. Ellos me contactaron porque querían un poco que viera cómo operan, cómo trabajan. Ese tuit es una situación puntual, es decir, yo publiqué esa situación puntual. Pero evidentemente hay todo un imaginario en torno a cómo operar el 911. De hecho, en mi tuit yo vi que mucha gente ponía que si el sistema está colapsando, que si no están trabajando, que si eso ya falló, lo cual sería una pena, porque ese es un sistema que ha funcionado, tiene ocho años en operación y ha funcionado. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a mostrarle lo que hay. Y la verdad es que me pareció un personal muy calificado, un entorno muy profesional. La mayor parte, una buena parte incluso de los que están dirigiendo en departamentos específicos son de la anterior administración, no es de que barrido, gente nueva, inoperante. Es personal muy técnico, las unidades que maneja la policía, lo sigue manejando la policía. Otros que son de la DGC, otros que son del Servicio Nacional de Salud, otros que son de los bomberos. O sea, que estar ahí no es esa circulación de personal como algunos quizás pueden pensar o como se ha dicho a veces en las redes sociales. Y entonces, bueno, a uno lo que le interesa es que las cosas funcionen. Yo no tengo perjuicios, no tengo de que una bandera, una cosa, un partido o que tú tienes la mente instalada con alguien o con algo. La verdad es que el servicio funciona y que funcione para la colectividad, para los dominicanos y dominicanas. Entonces, mi apreciación es que tiene un sistema que opera, o sea, que está operando. Ahora mismo están llegando ambulancias, más ambulancias, son 140 ambulancias, llegaron días la semana pasada, de las cuales 8 fueron al Servicio Nacional de Salud. La mayor parte del territorio tiene cobertura, entonces hay que hacer un trabajo. También es verdad que hay debilidades, a veces en las entidades, las debilidades de los hospitales sabemos cuáles son. Que te lleven uno a uno no va a cambiar la realidad del hospital. El hospital es el hospital, aunque hay coordinación con las unidades que atienden. Y sobre el caso específico que yo planteaba, que es el de una señora, ese es un caso que está en investigación. Es una mujer que fue derivada al médico. Una persona me habló de esa señora que estaba pidiendo auxilio diciendo que la querían violar. Y al parecer estaba sola, o sea, cuando tú escuchas a alguien que grita de noche, en horas de la madrugada, me quieren violar, auxilio, pues te intimidas. En realidad esa circunstancia se dio en un negocio, en un, al parecer un colmado, algo. Ella estaba, tomó o le dieron de tomar o le administraron algún tipo de sustancia. De hecho, fue muy difícil para el personal que asistió a darle auxilio, auxiliarla. Fue, fue muy difícil. Tengo entendido que ella estaba imanejable. Y los gritos, por supuesto, aún llegara el personal, seguían. No era un tema de acoso sexual en ese momento o de agresión sexual, sino un tema de salud, de, de la situación en la que se encontraba. Y fue llevada a un hospital. No le vamos a dar más datos, a mí no me dieron tantísimo más tampoco, pero yo incluso estaré dando menos porque no, no está bien, decir, ubicar la víctima, ¿no? Pero este, este caso ocurrió en Santo Domingo, el fin de semana, que son de los fines de semana más activos. Pero el sistema recibe todos los días una cantidad impresionante de, de emergencias. Uno de los temas que más se recibe, para que ustedes vean, de llamados de emergencia, son los de, son precisamente los de violencia de género. Óyame eso, lo de violencia de género. En esta ciudad hay menos enfermos del corazón que le dio un ataque que casos de violencia de género en un día. Eso es espectacular. Me quedé, me quedé impresionada. Tenía las cifras, las estadísticas globales. Yo quiero, por favor, señor director, nuestro camarógrafo de este lado, a ver si le puedo hacer un zoom a esto, a esta imagen, aquí de este lado, para que la gente pueda ver las cantidades de denuncias. Entonces yo se la describo. Yo estoy saliendo de allá, yo estaba en la actividad ahora, yo vine, ustedes ven que llegué cuatro minutos tarde, pero en realidad llegué un poquito antes, pero en lo que me entendía algo y revisaba. Miren eso, eso es el número, lo tiene y lo capta, ¿verdad? Está bien, lo pueden tomar paquete para yo poder leer. Lo tiene fresado, ahí se quedó, ahí fijo. Entonces les comento, eso que ustedes están viendo, dice, las emergencias gestionadas por el 911 del 31 de mayo del 2014 al 31 de marzo del 2022, a la derecha, accidentes de tránsito son 439.387, es decir, 10.69. Dificultad respiratoria, 342.879, ese es el 8.54%. Violencia doméstica, desde el año 2014 al 2022, es decir, 8 años, tiene 307.595. Persona en peligro, 298.346, inconsciente, 286.112. Entonces, si miran a la derecha ese cuadrito, eso es periodo, ustedes están viendo, enero-marzo. Entonces, accidentes de tránsito, reportado al 911, entre enero y marzo, son 18.810, el 11.90% del total. Y violencia doméstica, son 13.312, 8.42. Es más que la emergencia obstétrica, es más que la dificultad respiratoria u otro tipo de dolores. Quiere decir, en enero, febrero y marzo, tenemos 13.312, que eso es cuando hay violencia. Eso es una plaga. Nosotros tenemos un nivel de violencia doméstica, que puede involucrar a los niños también, muy alta. Bueno, y ahí hay un trabajo importante, porque permite identificar los sectores, que son lugares claves, qué sectores, y hacer trabajo y tomar políticas públicas a partir de esa data. Esta conversación, es una conversación que tiene mucho que ver con el territorio. Por ejemplo, tomaba algunos datos, decirle que ahí, esa cámara tiene emisión nocturna, si usted va a salir a ese lío, también, no importa, de noche o de día, le capta, no importa, eso es muy importante. Y el número de cámaras crece cada vez más, que eso es muy importante que esté para el país y para los temas de seguridad. Esos son varias agencias. Hay mapas, o sea, yo le llamo mapas de color, que es como que identifica los lugares más conflictivos, de donde salen la mayor parte de las llamadas. Y hay muchos datos importantes que clasificaré, y con las imágenes voy a compartirlo con ustedes aquí. Porque si está funcionando, no, no, o sea, cuando pongo un caso, pongo un caso, ¿no? Estoy poniendo, ah, que es un desastre, se está cayendo. Yo no dije eso, yo no estoy hablando así, pero podría interpretarse, como hay varias denuncias, dicen, bueno, mira, ya, también lo están diciendo, eso no sirve. Yo no he dicho que no sirva, ¿de acuerdo? O sea, puse un caso, y siempre pondré un caso que refiera sobre todo a la situación de mujeres. Miren que los casos de violencia de género son altos. Y en esta situación fue específicamente de la naturaleza de lo que ellos dicen. Yo sí tengo las posibilidades, incluso de hacer verificación, para que ustedes estén claros, pero la verdad es que es una estructura, una estructura de mucha gente, y de mucha gente joven, y de muchos técnicos. Gente joven, con muchos horarios, están trabajando todo el tiempo, 24 horas, tienen grandes pantallas, es un trabajo con protocolos, con, digamos, normas, que es importante, normas de seguridad, que usted la puede sentir incluso para usted mismo, y están operando tanto el centro de Santo Domingo como el de Santiago. Yo quiero agradecer esa posibilidad de haber estado observando esto, como les dije, estaba con un camarógrafo, y entonces después le comparto algunas de las cosas. Pero me decían una cosa, y yo creo que es importante compartirlo con ustedes. A veces, ninguna ambulancia va a llegar más rápido que la que esté ahí. Bueno, aquí tuvimos una emergencia una vez, y llamamos por alguien del equipo nuestro, que estuvo aquí, saliendo de este programa, sencillamente se mareó ahí afuera, se cayó así, pum, y casi me cae arriba, y de verdad yo me asusté, la manera en que fue. Y lo que ocurrió ahí, nunca lo dije, porque uno no tiene que venir a decir cada cosita, porque ustedes no van a hacer nada con ese dato. Lo digo ahora porque es una referencia. Recuerdo que me dio un poco trabajo conseguir una unidad, uno tiene una angustia, pero ¿qué me estaban diciendo? Por ejemplo, hay un accidente, a veces la gente mueve a uno, lo mueve, se lo lleva a un particular y llega a la ambulancia y mueve al otro. Llega a los 12 minutos, a los 13 minutos y lo mueve. Cuando llegan al hospital, llegan los dos juntos, porque la ambulancia tiene abierto, la cancha abierta, la gente ya empieza a recogerse lo que pueden, porque las calles nuestras no están pensadas ni para que camine la gente, ni para que transiten las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas con discapacidad ocular, que no vean, aquí está llena las calles de obstáculos, para que la gente no camine, ni para las emergencias. Es una calle hecha para los carros, para correr en carro. O sea, las calles de nosotros son para correr en carro. No toman en cuenta los peatones, fíjense que ha dado tanta lucha a un pedacito que le sacaron para las bicicletas, y usted ve que los choferes se roban los pedacitos de la bicicleta, o sea, para sus carros, sus carros, sus carros de concho. Entonces, las ambulancias tienen muchas dificultades, pero aún así, la gente ya tiene como más respeto y se pone a la orilla. Y además de que llevan un médico, entonces no es lo mismo que me vaya yo con una persona que tiene un problema, que se partió de alguien y yo no sepa de eso, a que sea un médico el que esté ahí habilitado en emergencia. Entonces, también decirle a la gente que tome en cuenta eso. Pero yo sí quiero dar fe y testimonio, como dicen, de esa invitación y de que después comparto con ustedes ese material. Y tuve una impresión de gente profesionales trabajando. Eso no quiere decir, si en cualquier momento surge otro caso, hablamos de eso, siempre vamos a estar pendientes. Yo no importa, o sea, no importa quien esté o como sea, el trabajo de los medios es contribuir de alguna manera, edificar a la ciudadanía, pero también es verdad que es importante que la gente sepa que siga llamando, y que si se le da una situación puede incluso pedir una redicción. Porque a mí lo que me importa también, y creo que eso es importante y cualquiera podría comprenderlo en su casa, es que exista el espíritu de mejorar cada día. O sea, nosotros tenemos un país, tenemos unas instituciones, y si tenemos ese espíritu de que... y eso va también incluso con la apertura, con tener una apertura y decir, ah, bueno, nosotros estamos abiertos a conversar sobre ese tema. Entonces es una actitud que quiero reconocer en el personal del 911, donde estuve esta mañana, y ya ustedes saben, yo quería seguir mirando y todo, y entonces uno se embulla, y está mirando todo y toda la tecnología. Digo, ay, Dios mío, Virgen de la Alta Gracia, y salí corriendo para Teleradio América, con el mapa localizado para venir por donde menos tapones hubiesen. Y mire que esta es una ruta fácil. Así que nada, quise comentarles esto esta mañana. Ayer estuve en otra actividad. Yo estoy en estos días que no paro. O sea, voy a tener que hacer una revisión. No paro, por lo menos por una semana no voy a parar. Pero también era importante, yo quise ir ayer a una actividad que era del ámbito empresarial. Entonces estaban no solo empresarios, sino que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONED, trajo a dos grandes intelectuales reconocidos mundialmente. Se pudo hablar de la economía, se pudo hablar de muchas situaciones. A eso yo quisiera hacerle referencia, porque después ellos tuvieron un acto donde estuvo el presidente de la República a mediodía. Y quisiéramos hablar de eso, porque evidentemente el sector empresarial es parte relevante. Y por último, el tercer tema que me gustaría tratar con ustedes es lo ocurrido en el sector La Ciénaga, donde cuatro jóvenes que son de una banda reconocida, y cuando yo digo reconocida, es decir, de conocimiento de todos, eso incluye la autoridad, fueron abatidos anoche al caer el día por agentes de la Policía Nacional. Hay dos heridos que están fuera de peligro y he conversado durante toda la mañana, desde anoche. Tengo sus imágenes que no voy a difundir porque son grotescas. Me llenan de muchísima tristeza. Cada vez que yo veo que un país, su solución sea que un muchacho de 22 años ha caído abatido, porque para llegar a tener el nivel delictivo que le atribuyen a estos tipos, tiene que haber tenido mucho padrinazgo, porque eso no se hace de un día para otro. Un delincuente, eso es como la universidad, tú te gradúas, el delincuente que hace de todo, que rompe las reglas, que va a una casa y le da una paliza a un colmadero, porque usted no me pagó el dinero, que le cobra peaje a los motoconchos, usted tiene que pagarme un semanal a mí, que se constituye en el mandamás del barrio, pero que se salta para atrás, se va a doña de barrio de un día para otro. Eso está auspiciado, financiado, apoyado, permitido durante mucho tiempo. Entonces yo quiero también hablar sobre eso y sobre lo que ocurría ahí. Vamos a ir a la pausa, señores. Coméntenme, digan lo que ustedes piensan, si hay alguno de esos sectores también, díganos, porque he conversado también con mucha gente de esos barrios hoy. Yo siempre me gusta tener teléfonos de los dirigentes comunitarios, de algunos vecinos, de diferentes sectores a lo largo de la vida. Gente que yo he entrevistado hace ocho años me quedó con su teléfono. Ah, mira, de tal sitio yo tengo a fulano, le llamo, dígame qué fue lo que pasó. Y así, de alguna manera, también podemos tener desde aquí, sin muchos recursos, la capacidad, porque conocemos más gente, de poder decirles a ustedes, a darles una idea de las cosas que pasan. Gracias por estar esta mañana. Les ratifico que para mí siempre es un honor. A los que están a través de Tele Radio América, que esos 4512, o a los que están en mi canal de YouTube, que ustedes pueden, si quieren, si les apetece, si lo consideran oportuno, suscribirse. En ese recuadro en rojo que está ahí a la derecha. Y con esa imagen, señor director, hacemos este cambio y hoy estamos regresando. Y hoy estamos regresando.